Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Persona 3, continuemos en el último episodio, quedamos en que había que volver al tártaro, así que vamos allá, ¿dónde está? ¿dónde está Fuka? ¿En qué puedo ayudarte? Primero a hablar. ¿Qué quiero yo cuando desaparezca el oro oscura? No lo sé, se pongo que intentaré dormir más. Joder, qué bonito sueño. Las noches que vamos al tártaro no descanso mucho. Tú tampoco, Corocita, pero si te pasas el día durmiendo con Humano. Ya, pero medio vigilante para cuidar de la familia. Vamos a llevar a Ken, guay, y vamos a llevar a Aegis, que creo que fue la que aprendió lo de ayudar a todo el grupo de una sola vez. Venga, 145... ¿Malo será que esté justo en la 145, no? ¿Malo será que esté justo en la 145? ¿Estará programado el juego para joderte la vida en ese caso? Que si no vienes desde abajo te dice... Ah, sí. Pues ya verás. Uh, es muy posible, ¿eh? Todo guay. No le quites el ojo a Ken, ya está herido. En fin. ¿Vosotros qué tal? Yo aquí esperando a mis panitas. Venga. ¡Eh, qué es mi hija! ¡Uy, qué se llega a quedar aquí! ¡Me la matan! ¿Es una de las personas desaparecidas? Tenemos que ver qué tal estalante es posible. Regresa a la entrada inmediatamente, por favor. Creo que era mi hijita, tío. Uh. A saber. ¿Sabéis qué? Seguro que dejé morir a la persona del sol. Bueno, porque todavía no la hemos encontrado. No, espera. Ese era el moribundo. Lo que no teníamos era sombras del sol. Vale. Entonces, nada. En su base... Bueno, venga. Hay tantos caminos... ¡Y se van todos por el mismo! ¡Se van todos por el mismo! ¡Ah, me ha pillado! ¡Culpa tuya! No sé por qué fuisteis todos para el mismo lado. En fin. Los demás están luchando. Por lo menos están encontradas. Podemos ir a ellas. Y luego ya... Eso. Creo que veo... Creo que veo a alguien. ¡Ay, no! Vale. Que tenía como muy buena pinta. Y yo en plan... ¡Hostia! Que me pilla. Parece que me ha atacado Ken. La verdad. Lo que hizo fue detenerme. Impedirme entrar. Gracias. Y resulta... Que es que estaba muy rebajado. Estaba rebajado al 40%. O sea, estaba casi a mitad de precio. ¿Estos eran débiles a la oscuridad o a la luz? A la luz. ¿Quién tenía luz? ¿No tenía Mahama? Bueno, Hamaón. ¡Ay, no! Pone que no le hace nada. No... Anula... Vale. En mi mente... En mi mente enfermita de enfermo, enfermo... La oscuridad era la luz y la luz era la oscuridad. Eso explica lo que le hice a aquellas ancianitas. Perdón. Es que Yukari encontró a la persona de Marras... Pero... Esto es lo que he conseguido. Pero creo que no llegué... Yo no llegué... Oh, mierda. Esto es peor. Esto es peor que ir descubriendo poco a poco el sitio. Porque ahora ya está todo descubierto. Y no sé dónde está. No sé por dónde pasé y por dónde no pasé. Muchas de estas sociedades siguen hoy en día entre nosotros. Los precursores de la magia moderna son demasiados como para contarlos. Por ejemplo, está Eliphas Levi, quien intentó... El de los pantalones vaqueros. Perdón. Quien intentó combinar los sistemas de magia modernos y antiguos. Su literatura con enfoque científico se sigue publicando hoy en día. Madame Blavatsky fue la mayor maga del siglo XIX y una reconocida teósofa. Muchas sociedades mágicas han surgido de la sociedad teósofica que ella fundó. Mesmer abrió el camino de la psicología en sus estudios sobre la energía vital. Rudolf Steiner ayudó a difundir el conocimiento de la antroposofía. Que es una sofía que es humana. Y está Aleister Crowley, por supuesto, el gran mago del siglo XX. Y Gordieff, un místico que enseñó a sus estudiantes el cuarto camino. ¿El cuarto milenio? Todos ellos guardaban increíbles fuentes de sabiduría. Estoy prestando atención, nos ha paralizado el miedo, ¿no? ¿Podemos volver a hacer lengua? ¡No! Os pondría prueba para ver si habéis estado escuchando. Fallad la respuesta y os cambiará el signo zodiacal. ¡Ja! ¡Jokes on you! ¡Ya me lo cambiaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Donay, tetragramatón! ¿A quién te elijo? Rangu, te pregunto a ti. ¿Quién fundó la teosofía, que fue el origen de muchas sociedades mágicas? ¡Teo! En su libro, Teo va a la secta. Eh... Madame Blavatsky, creo que dijo. Muy bien, no olvides buscar purificación en tus años de mala suerte. O sea, en todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Las artes mágicas progresaron aún más con el uso práctico, con conocimientos difundidos por las personas de las que hemos hablado hoy. Le has dado la respuesta correcta. ¡Bien! Aula de Economía Doméstica del Instituto Gekoukan. Dos máquinas de coser suenan al unísono. ¡Somos los mayores expertos! ¿Ves esa gorra que tienes, eh, maniquí? La hice yo. Te lo estás pasando muy bien con bebé. Descansemos un rato. Rang, ¿has mejorado mucho en esto? ¡Subarashi! ¡Magnifique! Gracias. Yo también tengo que mejorar. Me alegro de tener a mi gran colega Tomodachi como rival. Todo el mundo me toma como rival. ¿No me podéis dar un abrazo o algo? Yo he llegado aquí y todos están en plan de... ¡Te voy a superar! Y eso... ¡Déjame! Es decir, si quiera moló tanto. Rang, me gustaría hacer algo japonés. ¿Pero qué? ¿Has oído hablar del bukake? Lo que quieras. ¿Por qué no ropa occidental? ¿Algo tradicional? ¡Un kimono! Bebé parece entusiasmado. Tiene que ser un kimono. Pero es muy difícil de hacer. No sé cómo hacerlo. Además, es caro. Podemos usar cualquier tipo de tela para hacer la prueba. Me lo pensaré. ¡Arrigato! ¡Mereci por el consejo! Rang, eres la única persona con la que puedo hablar aquí. Porque eres el único que aprende el español con acento francés y palabras sueltas en japonés. ¡Eres muy amable! Bebé parece realmente agradecido. Vuestra relación se ha fortalecido. ¡Bien! Nivel 3. Pensaba que estaba más arriba. La mayor parte la escribí en un ordenador de sobremesa. Pero también es cierto que se tenía una silla. Se tenía una silla. Y... ¡Uy! Aula del consejo estudiantil del Instituto Kekoukan. Yukari está sola en un escritorio. Oh, perdona. Como no había nadie, pensé que podía usar el aula. Qué raro es verte por aquí. ¿Es para el club de tiro con arco? Sí, me han pedido que haga un informe. En ese caso, estarás ocupada. La verdad es que no. Al menos no como tú. Oye, quería preguntarte algo. ¿El qué? Mitsuru, ¿por qué decidiste luchar? Bueno, se podría decir que es mi manera de enmendar el pasado. Ya veo, si te soy sincera, yo he dejado de tener un motivo. Ya conozco toda la historia de mi padre. Pensaba que podría borrar los errores que cometió. Supongo que tendría que haberlo pensado antes. ¿Por qué no me lo había planteado? Lo he hecho, he hecho está. Parece que todo el mundo tiene un motivo por el que luchar. Al fin y al cabo, lo que cuenta es derrotar las sombras, ¿no? ¿Qué quieres decir? No estoy segura. Tras la siguiente luna llena, todo habrá terminado, pero seguro que seguiré dándole vueltas. Puede ser. Bueno, al menos podremos llevar una vida normal como estudiantes. Que es lo más importante de todo este asunto, era estudiar para los exámenes, no lo olvidéis. Lo demás era accesorio o un impedimento para estudiar para los exámenes. Los miembros del consejo estudiantil llegaran en breve. Avísame si luego te apetece seguir hablando. No, no importa, gracias por escucharme. ¿Va a evolucionar su persona, quizás? Las clases han terminado por hoy. Provocar. Nah. Huida veloz. Nah. Bufula. Nah. Gracia divina. En realidad está bastante bien, pero nah. Provocar. Nah. Mahama. Nah. Bufula. Nah. Huida veloz. Nah. Ruptura de viento. Nah. Foteciar viento. Eso no estaría mal. Nah. Mahama. Nah. Mabufu. Nah. Provocar. Nah. Gran contraataque. Venga, vale, sí. Era la que quería. Bueno, déjamela cinco días. Haré una copia y te la devolveré junto con la otra. Prestar. A ver si me termina de meter en la secta. Oye, las cosas no me van muy bien desde la última vez que nos vimos y creo que es por lo que dijiste contra Dios. He rugado tanto por tu alma que creo que he perdido hasta peso. Mírame, me estoy quedando en los huesos, ¿verdad? Pues sí que estás más delgado. Anda, ¿en serio? Pues he estado comiendo lo mismo. No, me parece sorprendido. Hijo de puta. Mira, lo pillo, ¿vale? Te da vergüenza que te vean conmigo. Se te nota. No soy como mi hermano pequeño. Soy incapaz de estudiar durante horas y mis piernas rechanchas no ayudan. Además, tengo predisposición genética a mancharme la ropa. Eso es un problema real y el que diga que no, ¿vale? Todo el mundo me odia. Todos desean que me parezca mi hermano pequeño. Todos se ríen de mí y yo solo quiero que el mundo desaparezca ahora mismo. Pero aún así, tú no... Oye, Rangu, lo voy a dar todo para llegar al paraíso. Allí seré un tipo totalmente nuevo. Seré más alto y más esbelto y mi cuerpo brillará, así que estaré a salvo por las noches. ¿A salvo de qué? No seré peor que mi hermano pequeño y no te avergonzarás de salir conmigo. Así que, por favor, no me abandones. Así que, por favor, no me abandones. Percibes un fuerte sentimiento de amistad de Nozomi hacia ti. No, eso no es amistad, eso es codependencia. Sí, mientras me paguen no hay problema. Hostia, ¿está contratando un gamberro para que le dé una paliza a Nozomi? Tengo otro colega que últimamente va corto de dinero. No tengo problema en pagaros, pero aseguraos de hacer bien vuestro trabajo. Onda, pero si eres... El hombre te ve y se acerca a ti. Te ha pedido 132.000 yenes, ¿no? Lo mismo que le pasó a mi hijo. Yo me apartaría de ese chico si no quieres verte envuelto en esa pantomima. Estoy acostumbrado a que la gente me aborde. Pero eres un pirata. Pero hace poco tuve un encuentro interesante. Fue con un joven no mucho mayor que tú. ¿Adivina lo que me dijo? Me dio las gracias. ¿Estás seguro? ¿En serio? No pretendo parecer un cretino, pero me trae sin cuidado la opinión de los clientes. El presidente Tanaka parece algo fanfarrón. Al fin y al cabo, ni siquiera vendemos productos reales. Y entonces me dijo que había dejado su trabajo a tiempo parcial y que iba a estudiar para convertirse en fiscal. Y detener a gente como yo. ¿Quiere empaquetar a los empresarios como yo que se salten... Vale, sí. Que se saltan las reglas. Según él, soy la personificación de un mal ejemplo. ¡Venga ya! A lo mejor estoy exagerando, pero ¿y si se hace fiscal y me mete en tres rejas? A saber lo que me harían en la cárcel. Soy demasiado guapo para ir allí. ¿Vendrías a visitarme si acabo en la trena? El presidente Tanaka parece molesto. Olvídate del vis-a-vis, ¿eh? Sientes que lo comprendes un poco mejor. Ah, que en vez de ser un capullo era muy capullo. Comprendo. Las clases se han terminado por hoy. ¡Y mi relación comienza! Oye, Rango, ¿vues a volver a casa sola? ¿Te acompaño? Vamos allá. Esperaba que dejaras eso. Yukari se ha puesto roja. ¿Quieres ir a mi habitación? ¡Por fin! Perdón. Eh, sí, vamos. Decides ir a la habitación de Yukari. Residencia. Residencia. Habitación de Yukari. No sé por qué estoy tan nerviosa. Todos están en sus habitaciones. Espero que nadie se entere de que te he colado. Si se me escapa un grito, me escucharán. Tranquila. Muerde esta almohada. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué digo no te pienses cosas raras, vale? Las estabas pensando tú. Demasiado tarde. No he oído nada. ¿Lo has pillado? ¿Siempre estoy así de loca? Sí. Yukari se está riendo y poniéndose roja a la vez. Hablas con ella por un buen rato. Sí, quería darte algo. Esto es para ti. En un papelito que tiene escrito. Mi virginidad. Vale. Yukari te ha dado un regalo especial. ¿Has obtenido la cu... Guau, guau. Sácame de paseo. Perdón, 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 perdón. ¿Has obtenido la correa de Yukari? ¿Sabes lo que es, no? Es la correa de mi teléfono móvil. La tengo desde la inauguración del puente Moonlight. Siempre ha sido un recuerdo especial para mí. Desde que mi padre me la compró. Antes solía hablar con la figurita que lleva colgada en mi habitación. Seguro que piensas que estoy loca. Pero cuanto más te conocía, menos hablaba con ella. Lo que quiero decir es que ahora tú eres mi objeto inanimado. Debería decirte porque te la doy. Solo te lo voy a decir una vez, ¿vale? Te quiero. ¡Ay, qué mona! ¡Ay, lo he dicho! Yukari ha confesado su amor por ti y parece que quiere que hagas lo mismo. Habría que ser muy mala persona para no... ¡Pero déjame decírselo! ¡Juego! Yukari Takeba, máximo. ¡Juego! ¡Déjame decirle lo mismo! Esto me parece delictivo. E incluso añadiría criminal. Yo soy tú y tú eres yo. Has establecido un vínculo auténtico y liberado el poder más profundo del arcano de los amantes. Te concedemos la habilidad de crear a Cibeles, la forma definitiva del arcano de los amantes. El vínculo social Yukari Takeba ha alcanzado el nivel máximo. Has dominado el vínculo social del arcano Yukari Takeba. Sí, dos formas de decir lo mismo. Tu poder para crear personas del arcano amantes ha alcanzado el nivel máximo. Rangu Gamer ha forjado un vínculo que no se puede romper. Ojalá funcionase así, ¿verdad? En plan, son novios, se quieren, ya se van a querer para siempre. El vínculo social de los amantes ha alcanzado su nivel máximo. Ahora puedes crear a Cibeles, la madre tierra. Cuando todo esto acabe, creo que deberíamos ir a algún sitio donde podamos estar a solas. De hecho, ¿y si hago una locura y hoy paso el tiempo contigo? Quiero que pasemos tiempo juntos los dos solos. Me he puesto colorada, ¿verdad? Has compartido una tarde especial con Yukari. Creo que todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Vale, inicio de la reproducción. Parece la habitación de Mitsuru. Pero ella no está por ninguna parte. Parece que se está dando una ducha. ¡Me cago! ¡Que sí que nos espían mientras estamos desnudos, gente! Bien, ahora nos tienen a Yukari y a mí grabados follando. ¡Genial! ¡Magnífico! Mitsuru se ha sentado en el sofá con solo la toalla puesta. Me he acostumbrado a ir por ahí sin el arbornoz. No es una costumbre que deba mantener. Aunque no estoy en casa, así que no pasa nada si me relajo un poco. Total, ¿quién va a verme mientras me masturbo furiosamente mirando a ese... A ese... A ese círculo de cristal oscuro que está en el techo y se parece a la lente de una cámara. Mitsuru ha cogido la revista del escritorio. Penes mastodónticos 3. Y anda la revista. Esta revista de moda. Vi que te quedaba comprobar una, así que yo me llevé otra, pero... Este bañador les encantará a todos. A amigos, novios y a los amigos de los novios. Seductor y recatado. La combinación definitiva. ¿De qué hablan? No entiendo mucho de moda. Solo ponerme lo que los estilistas de la familia eligen para mí. ¿Ropa cookie? Bueno, no me importaría probarme este conjunto rosa. ¡Uh, le va a la moda cookie! Aunque no me quedaría bien, no soy como Takeba. Debo tener en cuenta la diferencia entre la ropa que quiero llevar y la que puedo llevar. Lleva la ropa que os guste, gente. Sabía que era una mala costumbre. Es una buena forma de pillar un resfriado. Debería descansar. Mañana también madrugo. Mitsuru ha salido del plano. Asumes que para ir a la cama. A ver, ¿qué pijama me pongo hoy? La toalla de Mitsuru se ha quedado sobre el sofá. O sea que has visto... El director... Tu, 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 tu. Graba a una menor. Tu, 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 tu. Estaba desnuda. Ta, ta. Necesitamos ayuda. Pa, 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 pa. El director... Tu, ru, ru, ru. Es un predador. Tu, ru, ru, ru. Tiene una grabación. Pa, 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 pam. De todo el mundo desnudo. Somos menores. Necesitamos ayuda. Pam, 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 pam. Vale. Anda aquí. Fui en la escuela de secundaria. A ver a las chicas que llegarán el primer el próximo año. Eso es un poco de enfermo mental, ¿no? Y los polis se me tiraron encima. ¿Te lo podéis creer? Pues sí. Sí, sinceramente sí. ¿Qué pasa, entrenador? Eso me da miedo. ¿Kadushi, qué leches haces? Pues practicar, entrenador. Ya has hecho suficiente. Ve a la enfermería. Los demás, seguid a lo vuestro. ¿A la enfermería? ¿Qué le ha pasado a Kazushi? Lo sabía. Es que se le da de pena mentir. Se nota la lengua que está forzando la rodilla. Sé que tú también estás metido en este rango. Lo siento, pero tienes que venir conmigo. Lo siento, Yukari. Esto está fuera de mi control. Mi enfermería del Instituto Gekoukan. He hablado con tu madre sobre lo de la rodilla. Te la estás jugando pero bien, jovencito. Es que es una bocazas. Quiero que pares antes de que las cosas se pongan peor, ¿entendido? Por favor, necesito entrenar. Ya lo sé, Kaz. Yuko, Rangu, ¿tú también? Sí, yo también lo sabía. Hemos hablado de ello, Kaz. La herida de la rodilla se ha subido al cerebro, Kaz. ¡Tienes que parar! ¡Despierta! Se despierta en el hospital. No tengo tiempo, Kaz. El entrenamiento puede esperar hasta que estés recuperado del todo. No, no tengo tiempo. ¿A qué vienes a prisa? No seas tan ansias. Rangu, últimamente vas mucho con Kazushi, ¿verdad? ¿Sois gays? A ver, besaos. Seguro que sabes algo. Mirar hacia otro lado. Rangu, espera, él no tiene nada que ver. Parece que Kazushi se siente culpable. No quiero que te metan en esto, así que voy a confesar. Kazushi intenta protegerte. Vuestra relación se ha fortalecido. A ver, si ya lo ha dicho tu madre, ¿qué tienes que confesar? ¿O fuiste al médico tú solo? Equipo de natación. Anoche, mi querida tía se fue con Los Ángeles. ¡Hostia! Con Los Ángeles Lakers en Estados Unidos. ¿Qué? Ese es el motivo. Bebé parece triste. Lo siento, Gomen Nasai. ¿Es así como se dice? ¡Hostia! Yo pensaba... Sé que Gomen es... Perdón, pero pensaba que era Gomen Nasai todo junto. Ella era el motivo por el que pude venir a Japón y ahora se ha ido. Me ayudaba mucho y yo no he podido hacer nada por ella. Me estaba conteniendo porque sé que llorar no ayuda. Pero al ver tu cara, Rangu, yo... Sí, le pasa a mucha gente, es que soy feo. Parece desolado por la pérdida. Bebé se ha abierto a ti. Dar un abrazo, hombre, que está llorando. Ya sé que tenéis una edad en la que si alguien os ve dirá... ¡GAY! Y se sentirá muy gracioso, pero pobrecito. El vínculo social estudiante de fuera ha alcanzado el nivel 4. Lo siento, Gomen Nasai. Hoy no puedo trabajar. ¡Sayuna! No puedes evitar sentir pena por bebé. Pobrecito. ¡Buenas! Bonitas y baratas, si puede ser. Parece que Koromaru ha notado un cambio en el estado de ánimo de todos. Pronto dejaremos de luchar contra las sombras. Vengaremos la muerte del dueño de Koromaru en la próxima operación. ¡Ahí, a tope! La moral del equipo está por las nubes. Sería una pena que alguien os traicionase. Es estupendo. Tengo ganas de celebrar nuestra victoria. La... Nuestra victoria. ¿La de quién es? ¡Traidor! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón. Las finales ponen nervios a cualquiera. ¿Tú cómo estás, Rangu? ¿Te ponen los nervios? Ni lo más mínimo. Eres impresionante. Con razón estás al mando del equipo. Sí. Por eso y porque soy un joven muy atractivo. ¿Por qué no dejas de decir eso últimamente? A mí me entran escalofríos cuando pienso que la hora oscura está a punto de desaparecer. ¿Qué hago? Chihiro parecía preocupado al salir de la tienda. ¿Ocurre algo? No, no pasa nada. ¿Por qué me preguntas que si pasa algo? ¡Ay, mierda! No me digas que tengo mermelada de judías rojas en la cara. ¡Ay, lo siento! ¡Dios! Lo que sí que tienes es rojez en la cara. Chihiro se sonroja. ¿Te acuerdas de cuando me rescataste del salido aquel, Rangu? Me salió de empeorado desde aquel día. El médico dice que no me pasó nada, pero... Noto mucho calor por aquí. Y se señala... Vale, no. Pero... Bueno, Rangu, te lo cuento a ti porque te has portado muy bien conmigo. No pienses que soy un bicho raro, ¿vale? Pero esa noche yo... Me hice tremendo dedo. Vale, no. Sueño contigo todas las noches, Rangu. ¿Será casualidad? Yo también pensaba que era mera casualidad, pero... Chihiro parece agitada. Sueño contigo todas las noches. Nunca me había pasado algo así. Te agradezco lo amable que has sido conmigo, Rangu. Pero algún día puede que quiero ser más que tu amiga. Sientes el cariño de Chihiro. Parece que las cosas se están poniendo serias. ¿Cómo le digo que no? ¡Espérate! ¿Cómo le digo que no? No. Uy, solo nivel 5. Pensé que estábamos más arriba. Creo que estoy superando mi miedo a los hombres. Ahora a lo mejor te dan demasiado poco miedo. No estaría de más que me hubieras preguntado si tenía pareja. Ahora mismo solo soy capaz de hablar con chicos que ya conozco, pero... Ya casi les puedo mirar en los ojos. Con tu ayuda seguro que mejoraré mucho más, Rangu. Chihiro ha cerrado los ojos. Mientras no me dé miedo podré superarlo. Si das un paso en falso, podrías hacer que se enfade. ¿Qué vas a hacer? Ah, 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 ah. Hablarle con dulzura. Oh, vaya. Ya está. Chihiro parece algo decepcionado. Vale, igual esta es la forma de evitar una relación. Puedes, ya sabes, cogerme la mano si quieres. Habéis ido de la mano casi todo el camino a casa. Luego has vuelto a la residencia. ¿Cómo me pilla Yukari? ¿Me cago en la puta? Qué susto, pensé que no iba a ser Yukari con el rodillo, ¿sabes? Con el rodillo de madera de la cocina y en plan de... ¿Con quién has vuelto ahí a casa? Vale. Rangu, ¿quieres ir a comer a algún sitio después? Vale. Arigatou gozimasu. Merci beaucoup. Bebe parece contento. ¿Hay algo de lo que quiero hablar contigo? Escucha, vale. Es cierto que te toqué el culo, pero fue un accidente. Decidís ir a un restaurante con Bebe. Es que tenía cara de enfadado. Restaurante Wakatsu, zona de tiendas de Iwatodai. Bebe y tú estáis disfrutando de una comida deliciosa. Me temo que voy a tener que volver a casa. Oh, vuelve a la France. Pude venir gracias a mi tía, pero... Mi tío no estaba de acuerdo con la decisión. Me está pidiendo a Ritos que vuelva ya a casa. Parece la mafia. Si me voy a casa, puede que mi tío no me deje volver aquí nunca. Entonces quédate. Me encantaría quedarme en Nihon. Quiero vivir y morir en este país. Bebe parece emocionado. Pero por mucho que intente convencerlo, no me escuchará. He llegado a conocerte bien, Rangu. No puedo decirte sayonara sin más. Como decimos en mi país, sayonara, baby. Vale, perdón. Bebe ha compartido contigo los problemas que le preocupan. Vuestra relación se ha fortalecido. Será mejor que calcule el índice de previsión al aplastar las patatas para evitar la ineficiencia. Si el diámetro de una patata media es de unos 12 centímetros, eso da como resultado. Nada, no vale la pena tomarse la molestia de ir a casa. Me quedo en el instituto. Pero si tú hacías la cena, ¿la otra gente que está en casa qué? Eres tú, Rangu. ¿Tú también quieres pasar la noche en el instituto? ¿Necesito un adulto? Yo soy un adulto. Creo que se me está pasando. No, gracias por venir. Se pasa mejor cuando no estoy solo. ¿Por qué tengo que lidiar con esto solo? El resto de la gente no tiene que soportar esta enfermedad. No volveré a caminar bajo el sol porque mis piernas y corazón no lo soportan. Lo único que me queda es meterme bajo las sábanas y contar los latidos de mi corazón hasta que paren para siempre. ¿Por qué me pasa esto solo a mí? Hay más gente. Parece que Dios te odia. No te pasa solo a ti, no lo sé. Parece que Dios te odia, quizás sea lo que él quiere oír. Voy a decir que no lo sé. Claro que no, nadie lo sabe. No lo sé ni yo. Es decir, entiendo por qué me muero, pero... ¿Por qué me muero? No logro encontrar ningún sentido a la vida, así que puede que tampoco me esté perdiendo tanto. Aquí Nari se asiente para sí mismo. Ojalá pudiera escapar. Pero si mi cuerpo pudiera hacer eso, no estaría aquí. Da igual lo que haga, mi cuerpo está ahí para recordarme que voy a morir. Y no puedo hacer nada. Por favor, no te vayas aún. Cuando estoy solo, siento que todo podría acabar en cualquier segundo. No te preocupes. No, claro que no. Puedo aceptarlo. A Kynari asiente. No te preocupes, no pienses que me voy a ir, ¿eh? Me siento un poco mejor, así que gracias. Tu presencia consuela a Kynari. Vuestra relación se ha fortalecido. Pobrecito, o sea, tiene que ser durísima esta mierda. Dos chicos con mal aspecto se acercan. ¡Oh, no! Son los que contrató el otro. Nozomi habla con los dos jóvenes. Anda, ¿vosotros también queréis uniros? Por fin paraíso me sonríe. También vas a estafarlos a ellos para allá. ¿Crees que abandonaría a esta gente a merced de sus pecados? Nozomi parece furioso. Intento salvar a esta gente, a todos los que han sufrido como yo. Pues claro que no lo entiendes, eres apuesto. Y todo se te sirve en bandeja, no eres como nosotros. Si así es como te sientes, Rangu se acabó. Para que lo sepas, soy muy atractivo, pero he tenido que gastar dinero igual para... ¡Oh! El vínculo social se ha invertido. ¿Esto qué significa? Hasta que no os reconciliéis, la relación no puede mejorar. ¡Oh! ¡No me siga! ¡Sólo los verdaderos fieles! ¡Podrán llegar a paraíso! Callejón tras el centro comercial Paulonia. ¿Qué esto es? Los dos jóvenes rodean a Nozomi lo cogen por el cuello. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Este es uno de los jóvenes o estaba aquí escondido? ¿Vas a seguir hablando del fin del mundo? Me acuerdo de otra secta que empezó con algo así. El hombre de mediana edad está al final del callejón. Pero no había ninguna tasa inicial. Creo que solo había que renunciar a los bienes materiales. Estas sectas toman prestadas ideas de religiones reales. ¡No! ¡Dile la verdad! ¿Entonces me han engañado? Sí, te han engañado. Pero no estos chicos, sino tu secta. Te has pasado, chico. Intenté disojarte de forma civilizada, pero ya no me das pena alguna. No le deis en la cara. Si le quedan marcas, podría presentar cargos contra nosotros o algo. Y si tiene puñetazos en el pecho, ¿no? Nozomi está en peligro. Voy a morir. Yo, yo... A ver, han dejado claro que te van a dejar vivir, pero... Pero si muero aquí, volveré en forma de ángel y... ¡No tengo miedo! Nozomi llora y se lamenta. Rangu, ¿por qué estás aquí? He sido cruel. Te he dicho cosas horribles. ¡No, por favor! ¡Odie el dolor! Parece que Nozomi confía en ti, de verdad. Vuestra relación se ha fortalecido. No se iba a... O sea... ¿No me habías dicho que estaba invertida? ¿Cuándo se ha desinvertido? El vínculo social rey-gourmet ha alcanzado el nivel 9. Tu poder para crear personas del arcano luna ha aumentado. Lo siento, Rangu. Lo siento mucho. ¡Ay, madre! Tiene mocos por todas partes. Mira, vámonos. Tengo que trabajar. Esto es una pérdida de tiempo. Ya he tenido suficiente. Mira, paso del dinero, pero no quiero volver a verte cerca de mi hijo. En estos últimos seis meses han sucedido muchas cosas. ¿No te parece? Sí, se me han pasado volando. Pues sí. Han sido mejor que no hacer nada. Además, hemos hecho nuevas amistades. Espera, han dicho seis meses. Eso significa que este sería el punto medio del juego, ¿no? Sí, supongo. Pues yo creo que ha merecido la pena. Han pasado dos años y medio desde que tengo este poder. Y la verdad es que no me quejo. O sea, nada. ¡Oh! Y no os olvidéis de caracito. En fin, ¿nos años y medio es bastante tiempo aquí, Hiko? Ando a esperar. El Hiko lleva incluso más. Permanecí bastante tiempo dormida, así que no llevo mucha operativa. Tú, Mitsuno, empezaste antes que Kijiko, ¿verdad? ¿Yo? Sí, al principio estaba sola. En aquel entonces, obviamente, no existía el SIS. Y era... Y esta era una residencia normal y corriente. ¿El director fue el que te reclutó? No. Era conocedora de la hora oscura desde niña. Un día las sombras atacaron al equipo de investigación de mi padre. Mi persona despertó al presencial en el accidente. ¿Pero no habían dicho que no tenías una deforma natural? ¿Eso fue lo que ocurrió? Parece que yo fui la primera. Si eso no hubiera sucedido, quizás ninguno de vosotros tendría que soportar esta terrible carga. Mitsoro. Tarde o temprano le hubiera tocado a alguien. Además, no se puede ignorar al enemigo, así como así. Supongo que tienes razón. En la víspera del enfrentamiento contra la sombra final, percibes entusiasmo en tus amigos. Sientes el vínculo entre ellos. Rango 6 del SIS. Sí, claro, tiene que aumentar. Estamos... Nos falta el último tercio, quizás casi el último... Ah, sí, el último tercio. El vínculo social SIS ha alcanzado el nivel 6. Tu poder para crear personas del arcano loco ha aumentado. Mañana será un gran día. Descansad bien. No, no digas eso. Siempre pasa algo malo cuando se dice eso. Sala de mando de la residencia. Fuca ha invocado a Juno para buscar la localización de la sombra. La tengo. Está en el extremo sur del puente Moonlight. La sombra número 12, la última. Al fin. ¿Cómo era de esperar? Cerca se encuentran dos usuarios de persona. Estrega. Saben que esta es su última oportunidad. Aunque estemos preparados, no podemos bajar la guardia. ¡Esos desgraciados! Bueno, así nos ahorramos tener que buscarlos. Todos habéis hecho un trabajo increíble hasta ahora. Esta será nuestra última operación. Hay que procurar volver de una pieza. ¡Eso es! ¡Vuelvenía más! Eso está hecho. Es hora de la batalla final. La última sombra y Estrega os esperan. La gran responsabilidad de elegir a los aliados recae sobre tus hombros. Takaya y Jin, los dos miembros de Estrega, os están esperando. Sabéis que hoy es un día importante, ¿verdad? Decís que dais caza a las sombras para evitar la tragedia que provocan. Aún así, incontables vidas se pierden a diario sin que éstas intervengan. Nuestro poder en sí mismo no es malo. Eso es innegable. ¿Por qué no lo admitís de una vez? No deseáis acabar con la hora oscura. Os estáis engañando a vosotros mismos. ¿Eso no es verdad? Buscad en vuestro interior y lo veréis. Yo en mi interior solo tengo tripas y cosas negras. Sois una panda de mocosos inmaduros. Eliminar la hora oscura implicaría eliminar vuestra existencia. No pierdas el tiempo con estas ratas. El destino decidirá quién vive. Adelante. Oh, ojitos. Ojitos lagu. Ojitos magu. Oh, que tiene una bomba, el loco. ¡Eres el mejor perrito! Jesus. Se ha convertido en Jesús un momentito. Y al que ya está derribado le hacíamos más daño de alguna forma, no me acuerdo. ¡Yonga! Creo que había una habilidad especial para hacer daño al que estaba derribado. ¡Hijo de puta! Se ha levantado para caerse. Pues ya... ¡Uh, 12.000! ¡Mierda! ¿Tanto se diferencia nuestro poder del nuestro? ¿Qué quieres decir? Para nosotros no es tan sencillo. Tenemos que forzarlo. ¿Vuestro colega no os dijo nada? Así que vosotros erais los que le dabais esas pastillas a Shinji. No tenéis ni pa' jolera idea de lo que ocurrirá si la hora oscura desaparece, ¿verdad? No afectará a las personas de a pie, ya que ellos no recuerdan nada. Pero a nosotros... ¡Uh! ¿Nos va a borrar la memoria? ¿O nos va a hacer que nos disolvamos en el éter o algo? En otras circunstancias nos retiraríamos, pero esta noche no. Este cuerpo efímero no es nada sin mi poder. Así que solo queda una opción. Demostraré mi existencia aquí y ahora. ¡Cuidado, chicos! ¡Nos va a evocar! Takaya se ha apuntado con su evocador otra vez. ¡Takaya! ¿Qué haces? ¡No hagas ninguna tontería! ¿Jim? Lo siento. Esas son tus palabras, no las mías. Jim ha cogido a Takaya y se ha subido a la barandilla del puente Moonlight. ¡Ah, claro! Para sacar más fuerte a la persona, tenéis que suicidaros más fuerte, entiendo. Habéis ganado. Parece que os vais a salir con la vuestra. Cumplid vuestra misión. ¡Ispina! ¡No me digas que penséis saltar! Prefiero morir a rendirme ante vosotros. ¡Mirad! ¡Así es como vivimos! ¿Se van a matar de verdad? No creo. Se me haría raro. Jim y Takaya han desaparecido en el rojo mar que discurre más abajo. Al juzgar por la altura deben estar... Bueno, si hay un mar rojo, igual pueden nadar en él. Igual esa es su base. Igual viajan por él como los slimes de Slime Rancher. ¡Han saltado! ¿En qué coño están me empinsando? Han elegido su destino. No te mortifiques. No, 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 no me lo creo. La operación no ha hecho más que empezar. Nuestro verdadero enemigo no se espera. Centraos en eso, ¿entendido? Tenemos un reloj de esos por aquí. Parece que la sombra de más adelante no se está moviendo ahora mismo. Si conseguimos derrotarla, todo habrá acabado. Se queda ahí tontillo. Y... A ver si le hago suplante. ¡Toma ya! ¡Pum! Pues sí, con la vida que le quedaba me parece que de este golpe ya sí, ¿verdad? Otros 260, 280... Y adiós. ¡Ahí estamos! ¿Tendrá otra forma o algo? Es que fue muy fácil, ¿sabéis? No, 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 me... 12.000 otra vez. ¿Y se ha acabado? Operación cumplida, o misión cumplida, más bien. Sí, por fin se ha acabado. Rangu, creo que esto hay que celebrarlo. ¿Cuál será nuestro grito de victoria? ¡Ya está! ¡A comer! ¡Hip, hip, hurra! Hip, uno, dos, tres... Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Así que mañana nos vas a hacer una fiesta, ¿verdad, Mitsuru? Te ha faltado tiempo para decirlo, ¿eh? Supongo que algo podré hacer. ¿A la habrá sushi? Sushi, hace mucho que no lo comemos. Yo me pido de pez mantequilla y erizo de mar. Pues yo, de lo en tres cada atún. ¿Ya no lo estamos repartiendo? Para mí el de bobas es salmón. Y espina, eso no vale. Para mí el de gamba, el de calamar, el de vieiras y el de anguila. Oye, eso no es justo si tú no comes. Lo reserva para mí. ¡Vergüezas tendría que dar discutir por sushi! Mitsuru, yo lo quiero de tamago. Para saber si el chef es bueno, hay que probar cómo hace los huevos. Eso lo dice Gordon Ramsay. ¿Cuántos años dices que tenías? Vale, está bien. Mañana os traeré piezas de la mejor calidad. ¿En serio? Ojo, tío, qué bonita es la vida. No te flipes, Junpei, a ti te vamos a dar las sobras. ¿Cómo? Pero si se me ha ocurrido a mí. Ay, pobrecito. Acabamos de ver morir unos adolescentes. ¿Alguien más tiene un trauma? Yo tengo un trauma. Supongo que toca despedirse de la hora oscura. Aunque haya sido una maldición, una parte de mí se niega a dejar que desaparezca. Ya. Lo hemos conseguido, ¿eh? Sí. Aunque nadie sea consciente de ello, hemos salvado el mundo. Sí. La batalla ha terminado. La hora oscura ha llegado a su fin. Ya, mira, este soy yo creyéndomelo. ¡Wow! Por algún motivo, me he imaginado encima de una tabla de surf. Miércoles, 4 de noviembre. Tu habitación. Sientes una presencia familiar. Buenos días. Es la primera vez que hablamos a estas horas. Pues sí. Qué buen tiempo hace, ¿eh? Hoy empieza un nuevo día. Para ambos. Los fragmentos de mi memoria al fin se han juntado. Ahora sé cuál es mi misión. Ha llegado la hora. Por difícil que me resulte, hay algo que debo contarte. Me temo que tenemos que despedirnos. ¡Mierda! El niño chungo era malo. Quiero que sepas que para mí nuestra amistad ha sido un milagro. Pero los milagros no duran para siempre. Ojalá lo hicieran. Para que durasen para siempre, necesitaríamos un milagro. No, espera. Nada es para siempre. Quizás tengas razón. Aunque existiera la eternidad, ¿cómo le íbamos a saber? Sería como si no existiera. Siempre recordaré con cariño nuestras conversaciones. Aunque todo termine hoy, el vínculo que existe entre nosotros nunca desaparecerá. No lo olvides. Faro te observa con los ojos vidriosos. Sientes un fuerte vínculo con él. Rango máximo del chico misterioso. Yo soy tú y tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Has liberado el poder más profundo del arcano de la muerte. Te concedemos la habilidad de crear a Thanatos, la forma definitiva del arcano muerte. El vínculo social chico misterioso ha alcanzado el nivel máximo. Has dominado el vínculo social del arcano chico misterioso. Malo que me repiten siempre lo mismo que acaban de decir. Me lo he pasado muy bien. Adiós. Faro se ha desaparecido. ¿Volverás a verlo? Madre mía, menuda selección. Los pizos son enormes. Me muere de hambre. ¿Podemos comer ya? Oye, ¿dónde están Aihis y Kuchuki? Se la ha llevado al laboratorio para una puesta a punto o algo así. Dijo que vendrían más tarde. El director no puede pasar un minuto fuera del laboratorio, ¿eh? Dijo algo de una cámara de vídeo. Y se escucha un ruido como... ...desde ahí dentro. Pero no sé qué pasará. Ah, ¿estáis aquí? ¿Por qué no estáis en vuestras habitaciones, desnudos? Un coche ha parado justo enfrente. Ese debe ser mi padre. Se ha abierto la puerta y ha entrado el padre de Mitsuru, seguido de dos hombres vestidos de negro. ¡No, testigos! ¡Pum, pum, pum! ¡Nos pegan un tiro a todos! ¡Te estábamos esperando! Así que por fin ha terminado. Sí. ¿Quién es? No se noten, es el padre de Mitsuru, si son clavaditos. En el parche, por ejemplo. ¿Tú crees? Enhorabuena a todos. Lo habéis hecho muy bien. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Aunque nunca tendréis el reconocimiento que os merecéis. Es innegable que se trata de un logro sin precedentes. Gracias. En cuanto a ti, te estoy especialmente agradecido por poner tu poder a nuestro servicio hasta el final. Takeharu... Takeharu coge a Yukari de las manos y las aprieta con fuerza. No se va para tanto. Con vuestros esfuerzos, habéis logrado derrotar a la causa de todos nuestros males. Las doce sombras. Ya no tenéis que llevar más esta carga. Os merecéis disfrutar de las mieles de la juventud. ¡Exacto! ¡Estudiar para los exámenes! La sociedad extraescolar de ejecución de sombras quedará disuelta hasta medianoche. ¿Se va a disolver? Ya veo. Está medianoche, ¿eh? Qué momento tan específico. Ya no tendréis que jugaros el pellejo en combate. Mañana podréis volver victoriosos a vuestras vidas como estudiantes. ¿No ocurre algo? No, nada. Bueno, es hora de celebrarlo. Tenéis un festín por delante. No os cortéis y comed cuanto queráis. ¡Guay! ¡No me podía aguantar más! Minutos antes de la medianoche, la fiesta sigue en curso. ¡Escuchadme todos! Ahora que ya nos hemos puesto finos, ¿qué tal si nos hacemos una foto? ¡Uh, a tope! ¿Eh? La verdad es que anoche intenté echar una, pero se me olvidó que la cámara no funcionaba durante la hora oscura. ¿Te llevaste una cámara al combate? Bueno, es que era el último. Perdone, señor, ¿le importaría hacernos una foto? ¡Ay, me siento como una turista! Aunque he de admitir que a mí también me hace ilusión que nos echemos una. Espera, faltan Ikutsuki y Aiji. Sabrá que hacerse otra luego. ¡Venga, venid todos! Todos están frente a la cámara. ¡Os quiero bien apretujados y pegaditos a mí! Está bien, Junpei, me sentaré en tu regazo. ¿Eso también va por mí? No, tú no. ¡Madre mía! ¡Vamos a tener a este pobre señor ahí esperando todo el día! ¡Ya estamos listos! ¡Puedo hacer la foto cuando quiera! ¡Venga, haced una pose! ¡Eh, aparta tus manazas de mi cara! ¡Zarigüeya! ¡Menuda foto pixelada! ¡Puede que casi se cae, Junpei! Mira, parecía mío, esta foto no me hace justicia. Yo creo que te representa bastante bien, Junpei. Bueno, nos haremos otra cuando Aiji y Aiji y Aiji estén de vuelta, ¿vale? Que sí, que ya te hemos oído. Podría acostumbrarme a una vida como esta, sin preocupaciones. ¿Tú qué, Corocito? ¿Te ha gustado la carne? La celebración ha salido a pedir de boca. Has pasado un rato agradable con tus amigos tras una dura batalla. ¡Uh, me aumenta el sis otra vez! Pues estamos bastante cerca, al final. Igual quedaba un 20% del juego. El vínculo social sis ha alcanzado el nivel 7. Tu poder para crear personas del arcano loco ha aumentado. Oye, ¿aquí nadie come o qué? No me digáis que ya estáis llenos. ¡Estás de coño! ¡Me voy a reventar! Yo también. No me cabe nada más. ¿Vosotros también? Yo estoy bien por ahora. ¡Muy bien! ¿Quieres probar alguno, Konomaru? ¡Nale, el pescado crudo al perro! ¡Se va a poner malo! ¿Por qué tardarán tanto esos dos? Sí, a mí me ha preocupado que no estén juntos. No me gusta. Ya casi es medianoche. Y... ¡Oh, Dios mío! Nos ha traicionado. Sigue existiendo la hora oscura y Kutsuki es malo. ¡Ah, qué sorpresa! ¿Te imaginas que no sea malo? ¿Te imaginas que Aiji sea la mala y esté ahora con el otro atrapado? Pero sería un plan del otro. ¿Sabéis? En plan... ¡Oh, no! ¡Me ha atrapado este robot maligno! Pero en realidad él lo habría reprogramado. ¡Yo montándome mis películas aquí! ¿Pasada la medianoche? ¿Qué cojones? ¡Los hombres de traje se han metamorfoseado! ¡Eran Power Rangers! ¡Go, go, Koffing Rangers! Creía que habíamos acabado con la hora oscura. ¿Qué está pasando, Mitsuru? No lo sé. Parece que mis sospechas no iban desencaminadas. ¡Sí, algo no cuadraba! ¡No puedes ir! ¡Chicos, ¿soís eso? ¡Nos han hecho la...! ¡Parece el sonido de una campana! ¿De dónde viene? ¿Dónde está Aikutsuki? ¿Tú por qué puedes estar vivo en esta hora? ¿Tienes una persona? Y bien, ¿por qué tarda tanto? Aikis está con él, ¿no? Mitsuru. ¡Equipo, preparados para la batalla! ¡Nos vamos a la Torre Tártaro! ¿Para qué? No lo sé, pero el sonido viene allí. Tenemos que averiguar qué está pasando. Un viento frío llega desde la región de los Zora. Torre Tártaro no ha desaparecido. Ikutsuki y Aikis se encuentran en la entrada. ¡Ikutsuki! ¡Aikis, ¿qué haces aquí? ¡Uh, mírale en los ojos! Está controlada. Está aquí para cumplir su deber... ...como arma. ¿Eh? ¡Ikutsuki, ¿de qué va todo esto? Dijo que la hora oscura y la Torre Tártaro desaparecerían si derrotábamos a las doce sombras. Y por eso luchamos con todas nuestras fuerzas, pero ahora... ¿Qué es lo que trama? Todo era una farsa, ¿verdad? ¿Sabías desde el principio que la hora oscura no desaparecería? Magnífica conclusión, Mitsuru. Aunque no aprovechaste bien el tiempo al llegar aquí antes que nosotros. Te quedaste esperando. Por desgracia, has llegado a ella demasiado tarde. O igual ya subió. ¡No! ¡No se ha mentido! Todo va según lo planeado. No estaba previsto que la hora oscura ni que la Torre Tártaro desapareciera. De hecho, mi intención nunca fue que libraréis a este mundo de ellas. Más bien lo contrario. ¿Qué significa? ¿Las doce sombras eran protectoras que evitaban que escapasen las demás o algo así? ¿Qué quiere decir? Las doce sombras eran partes de un todo. Su destino era volver a unirse. Coño, si ya lo habíamos visto. Si ya sabíamos que era el niño este, el Faros. Y eso ha sido posible en gran medida gracias a vosotros. Pronto la todopoderosa muerte se alzará y traerá consigo la caída. Bueno, como tengamos que enfrentarnos a la muerte, estamos jodidos. Es muy fuerte. Le quitamos como 20 puntos de vida máximo. ¿Muerte? ¿De qué está hablando? El final de todo llegará y liberará a este mundo de la desesperación. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Yo. ¡Yo! No, perdón. Será la muerte de todo, pero también el comienzo. ¿Qué dice? ¿Ha perdido la cabeza? ¡Tú has perdido la cabeza! ¿Qué tal? ¿Cómo se siente que te digan eso? Hace 10 años yo también participé como científico en el proyecto del que hablamos. ¡Oh, Dios mío! No me lo puedo creer. El experimento salió mal, pero eso no fue lo que originó la Hora Oscura y la Torre Tártaro. Estas surgieron por la acumulación de poder de las sombras, tal y como estaba previsto en el experimento. Por eso tu abuelo reunió tantas sombras, para lograr que se produjese la caída. ¡No puede ser! La gente llena el mundo, pero también lo ha dejado vacío. La única esperanza de salvación está en la ruina. Según la profecía, la caída estará orquestada por el príncipe. Y cuando éste nos haya liberado, se convertirá en el rey del nuevo mundo. ¿El príncipe mestizo? El hombre que lo intentó hace 10 años fracasó, pero conmigo será distinto. Yo lo conseguiré. ¡Dios, se le ha ido del todo! Siento haberos engañado, pero también lo hice por vosotros. Si me ayudáis un poquito más, vosotros también hallaréis salvación. ¿A eso lo llamo salvación? No, eso es una puerta. Tengo una pregunta. Sí. ¿De qué color son tus tripas? ¡Garola! Sí, no sé por qué no hemos sacado ya las armas y hemos ido a por él. En el vídeo de mi padre, él decía que había que derrotar a las sombras. ¿Eso también era mentira? Ah, él grabó el vídeo. Como es lógico, tuve que hacer algunas modificaciones. ¿Lo manipuló? Más bien lo corregí. Ahora vemos el vídeo en ese plan de ¡Las sombras! Deben ser detenidas. ¡Súper obvio! Y con un reloj detrás que va para arriba y para abajo, ¿sabes? Perdón. Tu padre era un científico excepcional, pero un guerrero mediocre. No sé si era consciente de ello, pero le tenía un gran respeto. Otros se centraron en las habilidades de las sombras, pero él exploró cuestiones más importantes. Por desgracia, no llegó a comprender el increíble potencial de la caída. ¿Qué? Arriesgó su vida con tal de dejar esa grabación. Eso parece. Ha resultado ser muy útil, así que seguro que estará contento. ¿Usted estaba detrás de todo esto? Espero que no perdamos a Aegis. Quiero tener a Aegis en el equipo. ¡Nos usó a mi padre y a mí! Usar. ¿Qué palabra tan fea? Prefiero utilizar. Lo hice por el bien de la humanidad. ¿Acaso hay algo de malo en ello? Nuestra misión es corregir los errores del pasado. Mitsuru ha cogido su evocador. Y eso es lo que vamos a hacer. ¡Uñi, espina! Ah, qué decepción. Pensé que veríais la luz. Pero no sois más que unos niñatos. No se puede pedir mucho más. Aegis, ha llegado la hora de que cumplas con tu deber. Captúralos y prepáralos para el sacrificio. Entendido. Despliegue de energía al máximo. Aegis, ¿qué te pasa? Aegis, por favor. Aegis adopta una postura de combate. Todo listo. Me habéis dicho que el modo de combate desenfrenado originalmente se llamaba modo orgía. Lástima que no lo mantuviesen. ¿Vamos a tener que pelear de verdad con Aegis? No quiero, ¿eh? No quiero. ¿Nos ha dejado... Regulinchis? Observatorio del Instituto Gekoukan. Ahora parte de la Torre Tártaro. ¡Hostia! ¡Ahora yo soy Jesús! Parece que estabas inconsciente. ¿Cómo nos han atado? Espero que no estemos clavados. ¿Ves cómo crucifican a tus amigos? Tú también estás en una cruz sin poder moverte. ¿Les habrán quitado un poquito de la parte de arriba de la cruz para no enfadar a las mamás cristianas de Estados Unidos? Porque se me hace raro que les falte un poco de cruz por arriba, ¿sabes? Y eso lo hacen mucho en Estados Unidos. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Parece que tus amigos han despertado. ¡Mierda! ¡No puedo quitármelas! ¡Padre! Aegis tiene retenido a un hombre trajeado delante de ti. Es Takeharu, el padre de Mitsubo. Ikutsuki, ¿qué significa todo esto? Justo lo que estás pensando. Estos son los sacrificios que darán paso a la caída. Ya está todo listo para que se cumpla la profecía. ¿Qué? ¡Si no es hijo de... ¡Te arrancaré la cabeza de cuajo! Menudo escándalo. Aegis apunta al señor Kirillo. Afirmativo. Aegis apunta con su arma a Takeharu, tal y como le ha indicado Ikutsuki. ¡Padre! ¡Traidor! ¡Estás loco! ¡Claro que no! Mira qué desgraciado fue tu padre. Ni siquiera tú, su hijo, has entendido su visión después de tanto tiempo. Mi padre estaba equivocado. La muerte como liberación. Nadie debería aceptarte la ideología. ¡Decídselo, niños, que se pegan un tiro! ¡Necio! No eres más que un incordio. ¿Aegis? ¿Por qué? Si me portaba bien. Encárgate de darle a este hombre una liberación digna. Hijo de puta... ¡Espera, Aegis, por favor, no lo hagas! Mitsuru grita desesperadamente mientras tira de las ataduras. Si lo dijera yo creo que funcionaría mejor, porque ella es como que tenía un cariño especial por algún motivo. ¿Qué estás haciendo, Aegis? ¡Uy, igual este es el momento en el que gana conciencia humana! Yo... estoy... Aegis ha bajado las armas, confusa. Está bien, lo haré yo. Diez años. He desperdiciado diez largos años. No soy como tu padre, yo no haré excepciones. En este momento, Takeharu logra librarse del control de Aegis y saca una pistola. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Se han evocado! ¡Padre! Takeharu cae al suelo lentamente. ¡Padre! ¡Mierda! Takeharu ha disparado a Ikutsuki. Aegis ejecuta los sacrificios, terminemos con esto de una vez. Aegis se ha girado hacia ti. ¡Aigis! ¡Me despierta! Aegis ha levantado la cabeza con la mirada perdida. ¡Trango! ¡Trango! ¡Acaba con ellos, Aegis! ¡Uh, ha disparado! ¿Pero a quién? Igual a nuestras ataduras. Las que no se veían, exacto. ¡Vaya! Aegis ha disparado las metralletas y os ha liberado de vuestras ataduras. ¡Aigis! ¿Cómo? ¡Maldito chotarra! Ikutsuki cae de rodillas mientras se agarra el estómago ensangrentado. Está herido. Ya no cuenta con el apoyo de nadie. Parece que esto se acabó, señor director. ¿Tú crees? ¿Tú crees que no tiene el apoyo de la Super Sombra? Ja, 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 ja. Es que no lo entendéis. Es inútil buscar esperanza o motivos para vivir en este mundo tan lamentable. Un mundo tan depravado como este debe tener un nuevo comienzo. Entonces será cuando por fin me convertiré en el gobernante de este nuevo mundo. Ja, 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 ja. Oh, sí, eso pinta mucho mejor. Me lo estás vendiendo súper bien. Ikutsuki ha extendido su mano hacia el cielo. Casi lo consigo. Ja, 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 ja. Ikutsuki se ha inclinado hacia delante como si intentara alcanzar la luna. Y se ha precipitado lentamente. ¿Se ha caído a algún lugar? ¿Estábamos arriba del todo? ¿Cómo hemos llegado a esto? Ikutsuki. ¡Padre! ¡Padre! Este igual sería el momento de lanzar un Recarm. O un Medía. O... ¿Sabéis cómo os digo? Mitsuru sacude el cuerpo de su padre. Pero este no responde. Tenemos tres usuarios de Recarm. Igual los tres al mismo tiempo hacen algo. ¡Padre! Mi padre hizo una promesa. Juro que repararía el daño causado a nuestra generación. Aunque se le fuera la vida en ello. Pero yo quería que viviera. Me convertí en una usuaria de persona con tal de protegerlo. Todos se han quedado sin palabras. Mitsuru se ha desplomado en el suelo llorando desconsolada. Pronto acabará la hora oscura. Aquí Hiko ha acogido a Mitsuru que se haya conmocionada. Todos han vuelto a la residencia en silencio. Notas el cansancio. ¡Nos habrá jodido! ¡Emocional incluso! Ayer los acontecimientos dieron un giro impactante. Te preguntas si Mitsuru estará bien. Te preguntas qué más te aguarda el futuro. Han vaciado la habitación del director. No me sorprende después de lo que hizo. Hay que estar en poco está... Todavía no me lo creo. Sale hasta en los periódicos. Muere de forma repentina el presidente del grupo Kiriyo. Lo han achacado a una enfermedad. Entonces el cuerpo del director se ha encontrado... Ya, nunca cuentan la verdad. No. Mitsuru no ha venido. Como es hija... Como es hija única le va a tocar encargarse del funeral y de la empresa, entre otras cosas. Va a estar bastante atareada toda la semana. Tiene que ser duro. Espero que la lleve bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasará con Chidoni? No hay novedades. Estarán muy liados como para pensar en eso. De hecho, todo el grupo Kiriyo tiene que estar conmocionado. Espero que Aegis esté bien. Sí. ¿Qué cojones? ¿En serio tengo que esperar a que se decidan ponerse las pilas? Mitsuru está reunida... Mitsuru está reunida con la junta directiva. De ahí que llegué tan tarde. Entiendo. Aún así, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni idea de cómo acabar con la hora oscura. Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Qué será eso de la caída? ¿Qué habría pasado si nos hubiera sacrificado? Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Bueno, pero quedarnos aquí de brazos cruzados tampoco resuelve nada. Cierto. Pero una cosa está clara. La torre tártaro sigue ahí y está plagada de sombras. Deberíamos entrenar y prepararnos para lo que venga. Sí, estoy de acuerdo. Suficiente por hoy. Intentad descansar aunque os cueste conciliar el sueño. Vale. Entendido. Cuando se va todo el mundo, Fuka habla con Yukari. Yukari-chan. Yukari. ¿Qué es esto? ¿Un disco? Había fragmentos de un vídeo en el disco duro del director. Casi todo había sido borrado. Un montón de vídeos con nuestros nombres cuyo contenido no sabemos ya. Pero he podido recuperar algo. Creo que te gustará verlo. Gracias, Fuka. Luego lo veo. Va a ser el de su padre. Va a ser el de su padre. Vale, que no se te olvide. Más tarde en la habitación de Yukari. Y esto va a ser lo que evoluciona en su persona. ¿Un DVD? Vemos qué tenemos por aquí. Espero que esta grabación termine en buenas manos. ¿Este vídeo? Mi jefe se ha obsesionado con una idea aberrante. Nunca se debería haber diseñado este experimento. Y por ese motivo me vi obligado a interrumpirlo. Al hacerlo liberé a multitud de sombras que seguramente serán un tormento para las generaciones venideras. Pero de no haberlo hecho, el mundo entero habría pagado las consecuencias. Prestadme mucha atención. Puedo decirlo más alto, pero no más claro. No debéis acabar con las sombras que se han dispersado. Ah, seguro que cortó el... ¿Eh? ¿Pero si esta parte...? He sido incapaz de detener este despropósito. Por más que lo intento, no atiende razones. El diablo se ha apoderado de él. Ahora mismo las sombras tratan de devorarse las unas a las otras. Si se unen, estamos perdidos. Repito, hay que dejar a las sombras en paz. Este es el vídeo original, antes de que Kegutsuki lo modificara. Mi padre intentó frenar el experimento. Era un héroe. Yo ya tengo los días contados. Solo quiero pedir una cosa. Quienquiera que encuentre esto, por favor, dele este mensaje a mi hija Yukari. Sé que te prometí que volvería a casa pronto. Siento romper mi promesa. Pero quiero que sepas que papá era el hombre más feliz de la Tierra cuando estaba contigo. ¡Papá! ¡Papá! Te quiero, Yukari. Cuídate mucho. No, no me haces aparte. ¡Papá! ¡Papi! Ahora estoy segura de algo. No me equivoqué al creer en él. Al final, las lágrimas de Yukari cesan y alza la cabeza. ¿Me oyes, papá? Estoy bien. Ha llevado un tiempo, pero por fin he recibido tu mensaje. ¡Ahí estamos! La resolución del corazón de Yukari. Ha despertado a una nueva persona. ¡A ver si no es de las que se vuelven más feas después! ¡Es bastante menos kawaii! ¡Io ha dado lugar a Isis! ¡Oh, no! ¡Yukari pertenece a la organización terrorista! Quiero verlo. Al margen de que os esté gustando a vosotros o no la serie, quiero verlo. A ver si lo conseguimos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!